Bien, saludamos en este momento con Javier Córdoba, presidente de la Fundación Hemofílica del Ecuador y con su abogado, Julio César Cueva. Buenos días a ambos. Y pues, la invitación es porque hoy se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, en donde recordamos de qué trata este problema de salud y quisiera saber cómo está el grupo de hemofílicos en nuestro país. Javier, buenos días. Muy buenos días, Janet. Un gusto saludarla y más que todo agradecerle por toda la ayuda que nos ha podido brindar usted. Como usted sabe, pues, el día de hoy, el 17 de abril, se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. A nivel mundial, todas las asociaciones hacen actividades en conmemoración de este día sobre el tema de las coagulopatías tan complicada como es la hemofilia. ¿Y cómo están en este momento las personas que sufren de este problema de salud atendidas en nuestro país? ¿Cuentan con medicina de calidad o les está pasando lo mismo que a los pacientes con cáncer? Muchos de los cuales escriben, llaman desesperados para poder participar en este espacio con la esperanza de que el Estado reaccione y pueda darles la medicina adecuada para salvar sus vidas o para por lo menos darles un poco más de calidad, alargar un poco más su estadía. Tenemos derecho, tenemos derecho a aferrarnos a la vida. Bueno, Janet, muchas gracias por la pregunta. A Dios gracias, hasta el momento en el Ecuador los pacientes hemofílicos hemofílicos están con medicamentos de última generación, que son de cuarta generación propiamente. Esto es de calidad, pero sí tenemos un temor básico que de aquí a futuro se comience a bajar la calidad de los tratamientos que hoy en día el Ecuador tiene y es a nivel internacional ha sido reconocido el Ecuador por mantener terapia de este tipo, de la calidad que se tiene. No todos los países de Latinoamérica tienen la facilidad de tener, pero es porque la fundación en sí, la Fundec, hace la presión de vida con el tema de cabildeo para estar al día con el Ministerio de Salud y en los días también en los hospitales para estar atentos sobre la calidad y que se mantenga la calidad de tratamiento propiamente con estos medicamentos de calidad. Lo que sí tenemos un poco de aquí, como el día de hoy, usted sabe que teníamos la entrevista en Quito, pero lamentablemente tuve que venir acá a Guayaquil y yo le agradezco públicamente, Janet, por darme esta oportunidad de por lo menos enlazarme el día de hoy que es importante para nosotros desde acá de Guayaquil porque tenemos un problema muy grave en el hospital Teodoro Maldonado, en donde a pesar de que hemos hecho los agradecimientos respectivos nos están queriendo manipular ese tema de agradecimiento, queriendo comprar medicamentos en Pax. Entonces, nosotros ya vemos ahí un tema de negociado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que les decimos a estas personas, que la hemofilia es un tema muy complejo. Los medicamentos antihemofílicos tienen que comprarse de una manera muy técnica y a pesar de que los expertos como el doctor Bill Bauer, el doctor Heredia, en unos temas habla de la inmunogenicidad que es muy delicada en los pacientes hemofílicos a que no desarrollen inhibidores, hay hospitales como este que no están queriendo hacer caso del criterio del especialista. Julio César. Están yendo por las compras antitécnicas por el tema de un contador o del jefe de compras públicas y de un farmacéutico. Perfecto. Que la verdad, ellos no tienen ni idea de cómo funciona un medicamento. Está clarísimo y quisiera terminar la entrevista con Julio César Cuevas, su abogado, para que nos indique y nos explique muy rápidamente, Julio César, por favor. ¿Qué quiere decir Javier con esto de los PACs? ¿Cómo así que PACs? ¿Están en PACs? ¿Están haciendo combos de medicinas entre la medicina que necesitan los hemofílicos con otras medicinas? Explíquenos, por favor. Buenos días. Sí, en efecto, el tema de los PACs son compras, por así decirlo, menores, que muchas veces se hacen en distribuidores para satisfacer la necesidad de un tiempo corto, dos semanas, un mes, habría que ver en la solicitud cómo queda. Pero aquí lo que se requiere es que se haga a través de compras más voluminosas que garanticen a los pacientes, ¿verdad? Un tratamiento continuo, pero sobre todo que el tratamiento no cambie. La hemofilia es una enfermedad que pone en riesgo la vida y el cambio de medicamentos por el hecho de comprar en pequeñas cantidades y cuando no hay tener que cambiar la medicina, pone en riesgo la vida de los pacientes porque esta es una enfermedad incurable y su tratamiento es de por vida. Perfecto. Les agradezco muchísimo a los dos por estar esta mañana con nosotros. Simplemente recordarle a nuestro público que la hemofilia es una enfermedad mediante la cual a las personas les es difícil coagular la sangre. No pueden estar expuestos a ningún golpe, a ningún corte, porque podrían precisamente desangrarse. Por eso necesitan esta medicina que tiene que ser de altísima calidad para poder mantener su estado de salud y su calidad de vida a la altura. Muchas gracias, Javier y Julio César. Les agradezco y pues vale mucho recordar este día a nivel internacional. También... Javier, solo quisiera decirle algo. Sí. Perdón, Javier. Si a mí públicamente nos gustaría a nosotros nombrarle la FUNDEG, los pacientes hemofílicos, como embajadora a usted de la hemofilia aquí en nuestro país. Muchas gracias, con mucho honor. Y agradecerle por el reportaje que usted nos ayudó a hacer este documental que ha servido de mucho para la sociedad hemofílica. Con mucho orgullo y con mucho honor. Y simplemente cumplo con mi trabajo. También este llamado, a pesar de que es el Día Mundial de la Hemofilia, pero tengo muchos pedidos de los enfermos con cáncer. Por favor, necesitan la medicina que el Estado está en la obligación de darles. Tienen que darles, por favor. No pueden sentenciarlos a muerte antes de que la vida en sí misma lo decida. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día.